¿Qué es el Hospital de los Cuidados Paliativos? Bueno, hoy el hospital tuvo una fiesta, una celebración. Hoy celebramos la vida y celebramos lo que se celebra en el mundo, que es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y cada año tiene su color, cada año tiene su matiz, pero siempre tiene los mismos objetivos, que es, como dije antes, celebrar la vida, recordar a los que ya no están y recordar el trabajo que hicimos, aliviando como equipo de salud y como familia. Aliviando a esas personas que necesitaban calmar su dolor físico y aliviar o sanar su dolor del alma.